Hoy recién inicia el cursado, ya tuvimos un primer encuentro con la chica donde le comentamos más o menos el programa, pero hoy se arranca el cursado, el dictado de la materia o del programa. Bueno, en las líneas de trabajo sería más de todo seguir vinculando a la Facultad de Ciencias Económicas con los sectores periféricos, es decir, ser el nexo entre la facultad y los barrios que se encuentran alejados de la universidad. La idea es que ellos piensen que la facultad va al barrio, se trata de temas particulares de la ciencia económica en sedma, en vecinales. O sea, la idea es que nosotros queremos que sientan que la facultad va al barrio, porque hay muchos que cuentan que la facultad queda lejos, que queda atrás mano, por ese motivo, esa es la idea. Entonces el objetivo principal es potenciar lo que ya veníamos haciendo y expandirlo en el territorio, es decir, llegar a más barrios. Otra de las novedades que les quería comentar es que se está por dictar el curso del Diplomado de Extensión en Economía Social y Desarrollo Local, que tiene como objetivo no solo la formación técnica administrativa, sino la de un pensamiento crítico. La idea es que puedan ver que existen otras alternativas, como es el cooperativismo, el mutualismo, el proceso de autogestión. Y también para demostrar que las ciencias económicas no son solo exactas, sino también sociales, y que luchamos por una economía con rostro humano. Y también otra de las novedades es que se está por firmar un protocolo de trabajo con la Municipalidad de Río Cuarto, con la Escuela de Carpintería, que también tiene como objetivo brindar herramientas de capacitación en cuanto a administración y gestión. Si bien el protocolo aún no ha sido firmado, pero es un convenio que ya ha sido aceptado por las dos instituciones.